El día de hoy volvemos a la sección de momentos de Dragon Ball que siempre quisimos ver Y como siempre chicos, ya saben, apoyen a los artistas que aparecen aquí Pues de esa manera ellos nos siguen trayendo muchísimas más joyas que las mostradas aquí Y obviamente también pueden permitirse hacer sus propios proyectos Así que sus redes como siempre las tendrán en la descripción Sin más, vamos al video ¡Suscríbete al canal! Y así a Youtube no se le pasará avisarte Así que vamos al video Bien, pues para esta ocasión, siendo la décima parte Invité a un gran amigo y a un gran creador de contenido Al buen Zenkai Z El cual nos va a estar acompañando a narrar el inicio de estas imágenes ¡Hey hola guerreros! ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien Pues bueno chicos, yo voy a abrir la décima parte de esta sección Que por palabras de Mexi, les gusta bastante Y comenzamos con esta curiosa imagen Pasada al estilo de un anime con presupuesto de los dioses La cual nos muestra el cara a cara del Goku de AF de Tablos Y al mismísimo Tablos también El cual, como podemos ver, tiene un parecido enorme con Goku Y esto es porque en su historia Tablos es hermano mellizo del buen Kakaroto Pero bueno, la verdad es que se miran bastante bien con ese coloreo ¿Qué les parece a ustedes? También, como un extra para los fans de AF Tenemos al poderoso Super Saiyajin Fase 10 El cual se ve bastante bestial y atemorizante Sin duda, una transformación tan bufiada por todos los fans Que hasta parece un chiste Pero sin duda, una bestia en toda la expresión de la palabra Ahora, tenemos también esta imagen de como Dodoria y Kui Estaban viendo la batalla de Vegeta contra los guerreros de la Tierra Pues como sabemos, estos se enteraron muy rápido de lo sucedido Y si bien, quizá no fue viéndolo a través de una transmisión Esto hace alusión a que se divirtieron mucho al saber de esto O quizá la nave del Saiyajin tenía cámaras con las cuales grabó los últimos eventos Antes de que Vegeta entrara en ella Acá, tenemos una de Goku victorioso en el torneo de las artes marciales Luego de una de las mejores batallas que hemos visto en Dragon Ball Que sin duda, fue el parteaguas para lo que veríamos en Dragon Ball Z También, tenemos esta imagen de Trunks dando un masaje a su madre Después de tanto estrés al construir una máquina del tiempo lo más pronto posible La verdad es que está más que claro que Trunks siempre fue un buen hijo Y por último, en mi participación Tenemos esta imagen que nos demuestra Cómo hubiera sido que Goku alcanzara el full power en Super Saiyajin 3 Al que quería acceder cuando estaba reuniendo energía Pero el desgaste de la misma fase no se lo permitió Por su inexperiencia y usándolo vivo La verdad es que habría sido un deleite Verlo en acción para acabar sin necesidad de la Genkidama Al desastroso de Kid Bu Bien, ahora yo seguiré con los momentos que siempre quisimos ver Y continuamos con esta imagen de cómo hubiera sido Si Goku, en lugar de despertar el Super Saiyajin en Namek Se transformara en el Super Saiyajin legendario Lo que haría mucho más fácil la labor de acabar con Freezer sin duda Pero lo que estaría en tela de duda Es si Goku podría dominar esta transformación O peor aún Si sabría distinguir entre amigos y enemigos usando este legendario poder Acá tenemos una de Tarles Habiendo consumido demasiadas frutas del poder Con lo cual su cuerpo ya estaría generando una presión inmensa Por el poder contenido y obtenido abruptamente A lo que claramente no está acostumbrado por su falta de entrenamiento Pero sin duda podría tener un nivel inmenso Si logra controlar estos despliegues de poder bruto También tenemos esta donde Bardock y su escuadrón llegan a ayudar a Nappa Y al príncipe Vegeta en una misión donde las cosas no salieron muy bien que digamos Y si bien Bardock y su escuadrón no pertenecen a la élite Claramente podrían ser de ayuda si arman una estrategia al estilo de Bardock Contra las fuerzas del ejército de Freezer Como pudimos ver en su película Ahora también tenemos esta de Broly Si se hubiera encontrado a Tarles y Cooler Los cuales claramente no hubieran sido ningún inconveniente Para el monstruoso poder del Super Saiyajin legendario Y sin duda habría acabado con ellos dejándolos en ridículo Por la diferencia de poder tan bestialmente abrumadora Y luego tenemos esta imagen de como hubiera sido Si Vegeta llegaba en el momento justo con su hermano Para ayudarlo contra la fusión de Abo y Kado Los cuales sabemos por palabras del mismo Tarle Que tenían algunos años siguiéndolo a él y a su esposa Y sin duda ver como Vegeta le partía la cara a este sujeto Habría sido un momento muy satisfactorio de ver Aquí tenemos otra de Goku siendo un buen padre con Gohan Y paseando con él A la vez que ambos están comiendo algo Y pues pasando un buen rato de padre e hijo Antes de quizá lo que pasó con Raditz Algo que también habría sido bastante bueno de ver Y como siempre ya saben que en esta sección No puede faltar una imagen de Gohan del futuro Y en esta ocasión Tenemos esta donde Gohan vuelve un día a la tierra con Urana y Baba Así como fue con Goku Y todo esto para que Gohan pudiera visitar una vez más a su buen amigo Trunks Esto fijo que yo y cualquier otro fan de Dragon Ball que se respeta También habría querido ver Es más, hasta pagado por verlo en una película Uoba También tenemos esta del entrenamiento que Broly tenía con su amigo Ba Cuando el Saiyajin era apenas un niño Antes de que sucediera lo que vimos en la película Pues por palabras del mismo Saiyajin Estos forjaron una buena amistad cuando se conocieron Ahora una de las imágenes más impresionantes Que también sí o sí Todos hubiésemos querido ver Y es que Vegeta perdiera la paciencia Y le volara la cabeza al maldito de Labura Para que la cosa marchara más rápido Pues Gohan solo estaba alargando la pelea Por no poder ganarle al Rey de las Tenieblas Y por último esta tierna y curiosa imagen de Trunks del futuro Abrazando al pequeño Gohan del presente Todo esto por el gran aprecio que le tiene su maestro Y obviamente aunque fuera el de otra línea temporal Tendría muchas ganas de darle un abrazo A cualquier Gohan que esté frente a él Algo sumamente lindo y emotivo Y bien amigos Esta fue la décima parte de momentos de Dragon Ball Que siempre quisimos ver Espero les haya gustado Y si fue así deja tu poderoso like Y suscríbete con la campanita Para que veas mucho más contenido interesante de Dragon Ball Y muchas gracias de nuevo por el apoyo a esta sección Ya llegamos a la décima parte También recuerden apoyar a los artistas Que aparecen en la descripción de este video Pues ellos también merecen que ustedes aporten su granito de arena Para darles un buen apoyo en sus redes Las anteriores partes las tendrán en la lista de reproducción De la descripción o del primer comentario Sin más Muchas gracias a mi buen amigo Senkai Z Por participar Pero bueno chicos Esto ha sido todo por mi parte Espero que les hayan gustado Estas imágenes que siempre quisimos ver Un agradecimiento Mexi Por invitarme y ser un gran pana Y un saludo a todos ustedes Seguidores del buen Mexi Ah por cierto Nunca olviden Elevar su Ki Y sin más que agregar Yo soy su amigo Mexi Y nos vemos en otro video Chao Y cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!